Inició la construcción de un nuevo ciclopuente que hace parte de las obras de la avenida 68. La estructura conectará a Coldeportes con el Parque Simón Bolívar. Buscan que mejore la seguridad en la movilidad de cientos de peatones y ciclistas que transitan por este sector de esparcimiento de la capital. Esteban Bejarano, buenas tardes. ¿Dónde se encuentra ubicada la obra y a cuántas personas va a beneficiar? Adelante. Lina, Juan y televidentes, buenas tardes. Los saludo desde la avenida 68 con calle 63, donde va a estar ubicada esta obra y donde ya se encuentra Maquinaria del Indú adelantando este importante proyecto. Usted me preguntaba que a cuántas personas va a impactar, pues se tiene un estimado de 104.600 personas que en su mayoría son ciclistas y peatones. Comenzaremos con la cimentación del puente, posteriormente colocar la estructura metálica, los pisos y darle al servicio. Así arrancó la puesta en marcha de esta obra, con la cual buscan generar ingresos seguros a los espacios recreativos que están ubicados en el sector. Va a conectar Oriente y Occidente, por encima de la avenida 68, pero adicionalmente va a tener una rampa para conectar con lo que será la futura estación del Parque Simón Bolívar. De igual forma, esta hace parte de los proyectos del sistema de Transmilenio. Inicialmente, en su ejecución generará 40 empleos directos y a su término beneficiará a más de 104.600 personas entre peatones y ciclistas. Permitirá el paso de más de 28.000 personas, según las cuentas que tenemos por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. Es una obra que cuesta un poco más de 12.000 millones de pesos. El tramo donde se adelanta la construcción hace parte del grupo 6 de las obras de la avenida 68, que va desde la calle 46 hasta la avenida calle 66, y según indicaron, cuenta con un avance del 7%. El ciclopuente también estará acompañado por la implementación de nuevo espacio público para el disfrute de todos los ciudadanos, principalmente de las localidades en Gativá, Teusaquillo y Barrios Unidos. Estamos adecuando espacio público nuevo, estamos haciendo espacios de zonas verdes, arborización, jardinería, todo a lo largo de la avenida 68. El proyecto es una iniciativa para aportar a la movilidad sostenible en la capital y estará listo durante el último trimestre de 2023.